Y bien, así está quedando el proyectito que les dije de el percherito a forma de cebra. Voy con este lado, ya lo terminé. El tubito lo pinté en negro, como pueden ver. Esa parte me falta, la interna. Esta de aquí ya está acabada. Y esta parte de aquí también. Bien, entonces, con esto se le da un toque más personalizado a un mueble, pues sencillo, estaba de paleta, recuerden. Entonces, solo me falta esta base de aquí. Y pues, como mi mami cuando yo estaba pequeñita decía que yo era una patita de perro, pues estoy haciéndole unos patitas de perro por aquí. Les voy a mostrar un poco cómo la hago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!